Y por eso te pido, ayúdame esta noche. Y por eso te pido, ayúdame esta noche. Y por eso te pido, ayúdame esta noche. La bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota. 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 La bota. La bota, la bota. La bota. La bota, 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 la bota. Y vamos a la molienda. Y vamos a la molienda. De pronto veo venir, cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando yo enojado, doritos asustados, comenzaron a gritar Huye José, huye José, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, yo la quiero agurruñar, si me muerde los pies, yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Rostro! ¡Eso! ¡Hoy nomás! ¡Arre, machón! Yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, no, no Que le sirvan cerveza, no, no Que le sirvan refresco, no, no O un helado sorpresa, no, no Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le atroja la reina, que quiere la niña fresa Uff, mmm, bueno, no split, en buena onda ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me pesa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa ¿En dónde anda el mesero? Que se acerque a la mesa Como nuevo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, no, no Que le sirvan cerveza, no, no Que le sirvan refresco, no, no O un helado sorpresa, no, no ¿Qué es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa? Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, cómo me chocan esos lugares Que se le antoja la laguna de las pantas De que, de que, de que, de que, de que, de que nos gusta Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré, lo que siempre has soñado Te daré, lo que siempre has soñado Lo que Charlie te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y me llega el celo Cuando va contigo El perro mugroso Te trata mal Ya no le hagas caso Vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Música 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 Y va de nuevo macho Música Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos, chaparrita ¡Arre, bachón! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Si tu boquita fuera De chocolate Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera De limón verde Si tu boquita fuera De limón verde Yo me la pasaría Muerte que muerte Yo me la pasaría Muerte que muerte Muerte que muerte De limón verde Bate que bate De chocolate Si tu boquita pudera De pan de azúcar Si tu boquita fuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera De pan y de fresa Si tu boquita fuera De pan y de fresa Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Besa que besa De pan y de fresa Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Estaba llorando Lola Estaba llorando Lola Desesperada Se le notaba La bola Por eso estaba Asustada En eso que llega Paco Su amiguito Con sentido Que le suelta La noticia Y se puso Discolorido Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco 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 salió cabilando Con esa triste noticia Con esa triste noticia Y cuando llego a su casa Tomo su ropa De prisa En eso que llega Lola Con maletas arregladas Ahora no me dejas sola Me llevas A donde vaya Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere 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 Paco Y les voy a contar Lo que sucede En los vecinos Yo tengo una secretaria Muy eficiente Yo tengo una secretaria Sensacional Que siempre llega al trabajo A las nueve veinte Al cabo el señor Gerentes a todo dar Empieza la cotorreada En la oficina Y es poco la media hora Para el café Por eso es que ese trabajo A ella le fascina Y cuando suena el teléfono Oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval Que está re chulo Y que tiene coche Nos fuimos al cine Fuimos dos funciones Pero que te cuento Cuando salí No traía cal Caray no se han mal pensado Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no se han mal pensado Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía ¡Arre machos! ¡Ya estaba pa' Chicago compa! ¡Arre caro machos! Cuando voy por tu calle Me hacen las señas Me hablan Me gritan Me silbas Me quitan Te alocan Muchaca Me pides que vaya Cuando llego contigo Te brillan los ojos Te ponen chinitas Te muerden la lengua Se nota que quieres Pasarte la raya Me quitan Me invitas al baile Dices que quieres bailar con banda Que no me niegue Que tú te prendes Con la tambora Me pides que apriete Que vista bajera Igual que picorro Que meta la pierna Que sude un chorro De nuestro amor Le llegó la hora Con unas cervezas Con un besito Sintiendo tu pecho Repegadito Se sube el calor Tracer empieza Poco a poquito Moviendo caderas Apretadito Si llega el amor Chiquilla linda Si te tosen las damas Tú estás feliz Que te voy a darte Lo que deseabas Chiquilla linda Me haces lo que quieres Voy a darte un beso Y luego beso Si no te mueres ¿Cómo decirle lo mucho? Que me gusta ella Que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre Solo que es muy linda Es una ilusión ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo averiguarlo? Lo voy a intentar De todas maneras Si tiene o no tiene Si tiene o no tiene Yo le voy a hablar Ah, ya sé si la miro mañana Le pregunto que cómo se llama Y le digo que soy extranjero Que no sé la ciudad Que la invito a cumplir por la tarde O al cine O al cine No sé a dónde quiera Le diré Cuánto me gusta ella Que sí me puede amar Y si no me crees Pues de modo Jarré Jarré Y pensaba en divorciarse Porque así lo decidió Al presentarse ante el juez Explicaba los motivos Me divorcio señor juez Porque así lo he decidido Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su bigote acariciaba El señor juez le pregunta Que el dijera sus causales Mi mujer no me conviene No pasan de los cacales La mujer muy enojada Explicaba sus causales Nunca me da para el chivo Ni tampoco me complace Al escuchar esto el juez A los dos los divorcio Dicen que el tipo vaquero Resulto ser maricón Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su bigote acariciaba El señor juez le pregunta Que el dijera sus causales Mi mujer no me conviene No pasan de los cacales No pasan de los cacales La mujer se trataban No pasan de los cacales Su migote acariciaba Que te bailes nuevo es un baile bonito Y en muchos estados bailan de biquito La brava te invita a prender el pasito Agarra a tu pareja y baila de caballito Tres pasos cruzados, luego agachaditos Mueve las caderas, también los sombritos En Jalisco le dicen el baile de biquito Encima lo hace llamar baile de caballito Y por California le llaman las quemaditas Moviéndose hasta el suelo lo bailan las parejitas Y empezó este baile en Guadalajara Y que bien no bailan cuando toca la banda A los del bajillo les está gustando Y los de Colima ya lo están bailando A los nayaristas les gustó el pasito Y a los de Sonora bailan de caballito Seis pasos cruzados, luego agachaditos Mueve las caderas, también los sombritos En Jalisco le dicen el baile de biquito Encima lo hace llamar baile de caballito Y por California le llaman las quebraditas Moviéndose hasta el suelo lo bailan las parejitas Y empezó este baile en Guadalajara Y que bien no bailan cuando toca la brava Como le importó conmigo cuando mami le gritaba No se dejara abrazar, no bailara la lambada A ella nunca le importó con el hombre aquel bailaba Cuando a diario regresaba con su luz y tal de vez Y otra cosa no sé nada, pero el resultado es Margarita engordado, su castigo ha recibido Cuando acercasó a su madre, el hombre aquel día se ha ido Ya no la espera en la esquina, se ha costado a dormir temprano Ya soñar con el picudo, el del coche del pasado Margarita fue engañada Ya no tiene zapatitos Margarita fue engañada La engañó el maldito tipo Margarita fue engañada Ya no sube a mi cucar Margarita fue engañada Por haberse despidado Margarita fue engañada Maicarita fue engañada Ya no baila Margarita Ya no prende ni la radio, ya no estrena zapatillas Y no toma ya ni un trago, ya no lo espera en la esquina Se acuesta a dormir temprano, a soñar con el picudo El del coche del pasado Margarita fue engañada, ya no tiene zapatitos Margarita fue engañada, la engañó el maldito tipo Margarita fue engañada, ya no sube a ningún carro Margarita fue engañada, por haberse descuidado Y les voy a contar la historia de dos lindas burras Y a más a las gimnasias, que doña Cuca de cariño les decía a las nachas Margar, machos Llegó del norte Candelario, directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas, de apapachar a Cuca, su mujer Camino al pueblo Candelario, a su compadre se encontró Le dijo con pase que Cuca, las nachas renta pa' vivir Como una fiera Candelario, se fue directo a su jacal Mientras encontró dos tipos, viviéndole a Cuca con fervor Tampoco por las brindas, doña Cuca, suena y suena tremendo el taconazo Tampoco por las brindas, doña Cuca, suena por mi sueño y respeto Sáquenle el hombre, muchachos, esa bota Y suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de la tambora Y agarren pista bailando bien pegado Oscar, Calimán y Luisa andan bailando A Erika, María y Liliana se agarraron Mariana y Lidia de piano andan buscando Para bailar con el Ari y Alejandro Son las parejas que bailan mis parejas Y suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de la tambora Porque la fiesta apenas va empezando Que se pongan botas Que se quique, que se quique, que se quique, que se quique en tenis Que la va, que la va, que la va, que la bailen todos Que la va, que la va, que la va, que la banda nueva Y sigue, sigue el ritmo y sabor de banda El Teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete El Teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Mi bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Con su sombrero de helado Y su pasito retosol Le pone chispa a la fiesta El joven viejo, el viejo sabrosol Tiene alegría además Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar no se necesita El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ves Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven le gusta el batido El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza ya lo ves Arre macho Arre macho Y ahora les cuento La historia de un amigo argentino De un amigo argentino Que de las papas llegó Como era un rocho muy fino Muy pronto México conquistó Me gustan las mexicanas Y una se enamoró Al cabo de una semana La mexicana se lo atrapó En una linda casita Hizo su nido de amor La suegriva de visita Se la pasaban de lo mejor El ganchero afortunado Las dos lo hacían muy feliz Pero un día desgraciado A los dos le rompieron la nariz Pronto llegó la policía Le sucedió, le preguntó Y el pobre gaucho no sabía Por qué la suegra lo atacó Este señor no se ha insultado Por eso fue que le pegué Y el pobre gaucho había asustado Yo nada más la salud de vos Che suegra, che vieja Y que me ataquen a dos por poco muerto Me dejan Che suegra, che vieja Y que me ataquen a dos por poco muerto Me dejan Pa' de nuevo macho Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Te besas y me pones a soñar Por eso, güerita Yo jamás te olvido Te llevo en el alma Estoy feliz contigo Quiero perderte Sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Guerita A los caballos La red solana ¡Arre, macho! ¡Arre, macho! ¡Arre, macho! Ayer cuando te encontré Me dijiste que en la noche Te buscara porque tú Me darías una cosita Que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar A que llegara la nochecita Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Anda, no seas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Y cuando en la noche fui A la cita y en la esquina Estaba desesperado Por mirar esa cosita Pero antes de llegar De un tremendo resbalón Y quedé bien desmayado Y ya no vi esa cosita Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Anda, no seas malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Que me muero por la cosita Dime que es, dímelo mamacita, ya no me hagas esperar, dime que es la cosita Dime que es, anda no seas malita, ya no me hagas inspirar, que me muero por la cosita